Llega la novia Vestida de estrella Rosa temprano Pañolillo blanco Las gitanillas Vayan ya Canto a compás A compás de danza Vestida de estrella 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 Otro temprano baño y yo canto La gitanía va a ir al canto A comprar vegetal De cada noche a ver si a despegar Otro temprano baño y yo canto La gitanía va a ir al canto A comprar vegetal Ivo, Ivo A comprar vegetal Ivo, Ivo A comprar vegetal Ivo, Ivo 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 Gracias por ver el video